Se da la primera bonde especial para este querido pueblo brujo, para este público maravilloso, que es pesero, nuestro abrazado grande, es el Cati Reyes de Cadejo, se quedó por toda la maldosa línea de la topada, y el solo de la bonde especial es. Yo les quiero abrigar a ustedes, quienes tuvieron en cuenta, para todo el público y para mis compañeros de la gente. Mito entonces para el público, para nosotros que lo hemos tenido en cuenta, la gente de la organización, para todo el público, y para su compañero de viaje, el aplauso del abrazado grande, es el Cati Reyes, y la noche de Jesús María, temblamos las tribunas con el aplauso, porque este gurí también sumó los puntos cuando su compañero se leccionó, y le regalamos el aplauso a Palladores.